Hola familia, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, me asumo a vuestra ventana virtual porque además de los viajes también tenemos o continuamos con la ola virtual de abril-mayo y continuamos a partir del día 25 de abril que tenemos el triángulo sagrado, los lunes, las 12 capas del ADN y su activación que será a partir del 25 de abril lunes, los días 25 de abril, 2 de mayo, 9 de mayo y 16 de mayo. Los martes continuamos con la flor de lis, el tercer septenio, amor crístico, en su módulo 4, la segunda parte y desde ahí vamos a estar los martes 26 de abril, a partir del 16 de abril y en mayo el 3, el 10 y el 17 de mayo. Y después los miércoles tenemos un taller nuevo para aquellos que tienen corazón esenio o sabiduría esenia o los que quieren rescatarla, vibrando en la luz, destello de sabiduría esenia, comienza el miércoles 27 y va a ser el miércoles 27 de abril y luego en mayo 4, 11 y 18 de mayo. Y luego los jueves la flor de lis 2, esta vez con el cuarto septenio, el corazón del loto, la sensibilidad y esto va a comenzar el jueves 28 de abril y va a continuar el 5 de mayo, el 12 de mayo y el 19 de mayo. Si queréis contactar con nosotros para estas aulas virtuales, si os vibran estos talleres, os esperamos a partir del día 25 de abril. Un fuerte abrazo para todos y feliz día.